Confraterncemos más en otra reunión, un poquito más coordinada, avisar a todos los compañeros que están lejos, como se pensó en un momento, la gente que está en Estados Unidos, que pudieran haber venido, pero en este caso no se ha podido, podemos coordinar eso más adelante para tratar de estar el mayor gente de la Sexta juntos. Y como dice acá mi amigo, no solamente, como yo siempre le digo a mis amigos, siempre a todos le digo, tú vas a dar respuesta, tú no vas solamente a tomar, tú vas a relacionarte, porque así, de repente tú no tienes trabajo, y ahí hay gente que te puede dar trabajo, esa es la verdad, no solamente no vas a tomar, no sacas cosas buenas, de repente tú tienes problemas, te puede ayudar a solucionarlo, y así es todo, así es todo. Eso es lo que yo siempre les he dicho, a los que no van, ¿por qué no van? Porque hay gente buena, no, que tengo vergüenza, a los que no tienen vergüenza, ¿ah? A uno no se cohibe. Se cohibe, ¿no? ¿Por qué? No, porque estoy en misión, no sé, yo también estoy en misión, pero yo voy. He ido, de los 25 años que he salido, he ido 24 años, solamente a un encuentro no he ido, a uno, he ido a todos los años, menos uno, no, no, pero todos los años he ido. ¿Qué pasó, qué pasó con la Sexta? Yo siempre estoy ahí frente a toda la gente, sé lo que pasa con la gente y todo, y yo, este, inclusive, los están en bastante. O sea, tú eres la madaria de la Sexta? No, 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 no sé, este, y pienso, ¿no? Que los Jons of Brown no se forman amigos, se forman hermanos. Nosotros, yo para mí, tú eres mi hermano, mi hermano, los quiero bastante, los quiero como si fueran mis hijos. Tienes mis cuñados, por ejemplo. No, es la verdad, amigos cualquiera, son amigos, tú lo ves, son las, no, pero no hay nada. Es que la verdad, yo no creo que exista otro colegio en el mundo, no existe otro colegio en el mundo, donde tú te tragas las pezuñas de nuestro hermano. Donde tú, donde tú te tragas, donde tú te tragas, ¿sabes qué? Ahí es lo que dijo, este, Beto acá. Cuñado, yo estoy seguro que si les pregunto a todos, todos me van a decir lo mismo. ¿A quién le gustaba ranear? A nadie. A nadie. ¿A quién le gustaba ranear físico? A nadie. A nadie, a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. A nadie, a nadie. A nadie, a nadie. A nadie, a nadie. La diferencia, la diferencia, la diferencia, la marca de que yo estaba acá y él estaba a mi lado. Igualito, vamos a pasar lo mismo. O sea, yo le tragaba su sudor y él se traba el mío. Y eso no pasa en ningún colegio. Claro. Por eso, eso es lo que marca la diferencia. En reunión sepradino, aunque haya estado un día, ya haya vivido un día, chunga, chunga. Hermano, la verdad, eso es lo que marca la diferencia. Es como decir, ¿eh?